¿Tienes problemas en tu empresa que no han logrado resolver? Por ejemplo, ¿te gustaría disminuir a la mitad los tiempos de entrega en tu empresa? ¿O aumentar al doble la productividad? Soy Rodrigo Calderón. Y yo, Juan Manuel Jordán. Ambos especialistas en transformación Lean. Y en este curso queremos mostrarte por qué un problema es un tesoro. Te enseñaremos cómo el pensamiento Lean está ayudando a personas y organizaciones a resolver sus problemas para agregar más valor al cliente y cómo iniciar su transformación Lean. Aprenderás qué es un flujo de valor, a identificar actividades que generan valor, dónde están los desperdicios y cómo deshacerte de ellos. Solo aquí en Bookplay.